Se cree que la decencia y la etiqueta no permiten que la realeza se haga tatuajes en el cuerpo. Pero esta suposición está lejos de la verdad, ya que la realeza hizo tatuajes hace muchos siglos. La pintura corporal tiene una rica historia, y los monarcas a menudo tenían tatuajes como signo de simbolismo y buena voluntad. Resulta que el príncipe William también quería hacerse un tatuaje. Mientras hacía el servicio militar en un barco marítimo, el duque de Cambridge quería seriamente llenar su espalda con un gran tatuaje en forma de ángel, como David Beckham. Según un colega, el príncipe, William preguntó si dolía y qué pensaban al respecto. Sin embargo, Kate Middleton se opuso a esta idea. Según el heredero británico, fue su novia la única razón por la que no se hizo un tatuaje. Curiosamente, el ángel de la espalda no es el único diseño que podría decorar el cuerpo del príncipe. William se convirtió en el primer miembro de la familia real británica en realizar una visita oficial a Jerusalén. Durante la época victoriana, tres de los antepasados del príncipe Guillermo visitaron Tierra Santa. Allí hicieron tatuajes idénticos en forma de una cruz de Jerusalén tradicional. Y mucha gente estaba segura de que William continuaría con la tradición. Es más, podría hacerlo en el mismo salón de tatuajes que usaban los príncipes del siglo XIX. Sin embargo, el príncipe William rechazó tal oferta. Tal vez, como entonces, la princesa Catherine influyó en la decisión. ¿Cómo te sientes acerca de los tatuajes?